Agárrate, agárrate a la cachaca Ya conocí una marimonda allí en la tierra Un día que visité la finca de mi papá Años después conocí una bonita morena Que vive en tu chasmo bastante ya en Bogotá Tiene que ella una mujer bonita Y la marimonda bien rara Cuando iba a hacerle la visita No sé por qué las comparaba Pero supe que era engañera Y me puse a pensar un poco Que ella igual que la marimonda Que está tranquila y salta de pronto Y se baja de un palo Y se sube en el otro Y se baja de un palo Y se sube en el otro Y aunque usted trate de agarrarla Ella corre y salta de pronto Y se encarapita en un palo Y se baja para el otro Y se sube en un palo Y se baja para el otro Papá, ahí espero Aquí queda el banco con su mazocha Pica, pica, papujo, pica Pica, papu, pica, papu, pica Pica, papu, pica Me perdona si la ofendí doña Marimonda, le aseguro que yo jamás traté de ofenderla Yo sé que usted es un animal de honorable honra, pero cuando la veo que me acuerde de ella No creo que sea por la figura, porque bien bonita así es, ni tampoco por la hermosura, mucho menos por la honradez Cuando supe que era engañera, yo me puse a pensar un poco, puse a hacer lo mismo que ella, que está quieta y salta de pronto Y se baja de un palo, y se sube para el otro, y se baja de un palo, y se sube para el otro La mujer cuando es descarriada, a cualquier hombre vuelve loco, usted cree que está enamorada, pero ella no toma por tonto Y se baja de un palo, y se sube en el otro Y se baja de un palo, y se sube en el otro Gustavito Pérez, y el que no, Solano